Frente a la estructura vial nosotros tenemos que reconocer que tenemos que hacer mantenimiento a la vía. Yo le he dicho a la comunidad que estamos esperando la apropiación de unos recursos que nos asignó el señor alcalde a la Secretaría de Infraestructura para con nuestro personal y nuestra maquinaria hacerle mantenimiento a la vía después de nosotros contar con insumos para poder impermeabilizar esa vía tan importante para todo el sector de esta comuna. Podemos informarle a la comunidad que la Secretaría de Planeación Distrital en este momento está teniendo todos los trámites para la legalización del barrio. Sucede que tan pronto esto llegue a suceder, se llegue a legalizar el barrio, ya la empresa de aguas de Barranca Bermeja entrará a hacer los estudios y diseños en lo que tiene que ver con todo el alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial.